El día de hoy, ¿por qué me duele solito? El día de hoy, ¿por qué me duele solito? El día de hoy, ¿por qué me duele solito? El día de hoy, ¿por qué me duele solito? El día de hoy, ¿por qué me duele solito? El día de hoy, ¿por qué me duele solito?